Contigo que está, Espíritu Santo, contigo que está, Espíritu Santo, no me dejes, no me dejes sin sentir, alcanza de fuerte, yo no puedo, levanta tu voz y dile te amo, yo te amo, yo te amo. Y te adoro, yo te amo, Espíritu Santo, levanta tu voz y díselo. Yo te amo y te adoro, yo te amo, Espíritu Santo, porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo es por ti, Espíritu. Que se oiga fuerte, vamos terminando y lo decimos, porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo es por ti. Porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo es por ti, Espíritu Santo. Y te adoro, levante un altar de aplausos, Señor.